Ole, 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 ole Vamos que entra, vamos que entra Ole Un minuto, termino Ole, vamos que tiene que entrar Vamos, salgo, salgo, salgo Eso, vamos, sigo, sigo, sigo Que termino Vamos que va y terminando Treinta segundos Vamos, 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 tiene que entrar una Se está paseando arduamente por ahí por la zona Quince segundos Vamos, se termina Dale, dale, que se termina Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que se cansa Uno se cansa, uno se cansa Ahí, casi entra Diez segundos Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro Vamos Tiempo